va la historia del after, gana martín, weon todos felices, toda la wea, nos vamos después en el backstage, weon todos fiesta, 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 fiesta locura el bruno nos dice, vamos a wear después de la wea, pues yo le digo, ya hoy apañamos donde el after y la wea en la casa de sprint, y yo, ojo, weamos caleta para salir, porque puta estaban todos los cotizados, toda la gente esperando afuera el chilado para no dejarnos tirados, se quería ir a un uber con nosotros, y era imposible que no fuéramos a un uber porque estaba lleno de gente afuera, lleno, lleno, y todo el weon queriendo salvarlo y justo, nos hicieron un espacito, creo que en la van de speed, eso lo andaban llevando a un chilado y nos llevaron pa' la casita, pa', nos bañamos, nos pusimos bonito no me bañé yo, po', weon no me acuerdo, no me bañé, yo fui con la misma ropa, soy un ser yo fui con la misma ropa no, es que yo fui con expectativa cero, dije, bueno, a quien voy a conquistar un after que está todo, está al pic del mundo y de alta al pic del mundo, porque no era pic de Twitch, no era pic de Twitch España no, tanto, artistas, tanto entonces, nada, pues nos arreglamos, nos pusimos bonito, las chicas se pusieron bonitas porque, puta, las chicas, ustedes saben cómo son todas, entonces fuimos, nos pidimos el Uber a la hora del pico nos pidimos el Uber llegamos terrible tarde, el Bruno me está diciendo, weon, ¿dónde está? nos los vemos y la wea el Bruno me dijo, weon, si gana Coscu yo me voy a hacer pico me voy a hacer pico tomando, me va a estar todo cura y yo le dije, weon, yo me voy a hacer pico independiente de lo que pasa entonces llegamos, weon, la casa culiá era una casa del GTA creo que, para los que han visto los videos del spin, era una casa culiá gigante una casa culiá gigante y llegamos, y era una rampa así que subía, tenía dos entradas tenía dos entradas, y en la primera, dos weones de seguridad era GTA, dos weones de seguridad nosotros, jalo, menos mal, estaba chelado chelado y, weón, lo hicieron pasar al tiro y la wea, y nos quedamos esperando porque nos fuimos un dober distinto hasta que llegó la Nico, llegó el flaco y toda la wea y de repente, estábamos ahí esperando que lleguen, llega Rivers la Rivers México, y nosotros, oh my god creo que venía con la hermana de de la Ari, si no me equivoco, y ahí el chelado la fue a saludar y la wea muy buena onda, y muy, muy piola de hecho, era muy piola porque siempre andaba con lentes como media tímida y toda la wea pero, yo pensé que era porque estaba triste por la velada era verdad la seguridad no había dicho en el streamer, weón, porque, ah, no dijo que había seguridad, obvio, weón, si estaba todo el mundo, estaba todo puto dios descubrirían los españoles, weón, oye, weón, como nos fuiste a jotear ahí, weón, ¿a quién me voy a jotear yo? nah, pues, llegamos, pa, saludó saludó el chelado a la Rivers, después llegaron blanqué la Racky, ¿quién era la rubia con la que estaba ganando? ay, pa, hermano, no nos quememos no me quemes, por favor no, llegamos, pa, ya subimos, entramos y de la nada, pa, abrir los ojos, weón, puro rockstar, puro rockstar pa, el duco, mirad a la derecha, que vedo ibai sentado de pan hablando con con el chocas, sprint, el carrera tortita, de la nada, llegamos llega el Bruno, ya estaba curado como pico porque no se ha llegado más tarde, ¿qué pasa, hermano? pa, tomando el culiado, el masa estaba más contento que la mierda estaban todos, 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 no me lo puedo nombrar a los weones, todos, todos, ya, pero le hablaste, ¿a quién? yo hablé, a ver, ¿con quién hablé? hablé con, hablé con la arte igual es que yo, bueno, yo cuando le tomo dos copetes me pongo me pongo palanchín, ahí me pongo a hablar con cualquier persona, me importa un pico, Germán está ya, pues weón, no, ¿sabes qué? de hecho, Germán no se pronunció en ningún momento, es ni una weón, en la velada nadie lo vio, nadie lo vio, en el backstage ni nada, igual, porque todos le agarramos malas y en el carrete tampoco, weón, tenéis que hablarle a cualquiera si nunca vais a estar en un carrete así, sí, pero por último para no quedar con mala imagen, prefiero quedar como en random, ¿qué te dijo el mirror? no, le mucho con el mirror weón, cuando nos salvamos, nos cagamos la risa y la weón, y le dije, saquemos una foto para el meme y la subí, y nunca me hablé con él, pero buena onda si weón, ni un personaje, y el Juan está no lo vi, weón, no lo vi, pero ponte yo llegué, y la weón era como una casa al GTA a ver, ¿cómo se los puedo explicar? por el video, don weón ¿qué video? ¡perfecto, pues viejito! me salieron los más vivos del curso, acá estaba todo el mundo, culiao, todo el mundo todo el mundo, acá estaba Ibai sentado estaban todos hablando, acá nos salvó el Bruno y había una parte de abajo, que ahí era donde estaba modo full disco, DJ estaban todos los brigios bailando, y la weón sprint para, no, puta no, leí con el sprint, es que no no, no, no lo cacho, ni cagándome con ese visto no sé, no lo salvó por eso, pero el carrera lo cacho con el carrera bailamos, jalo, ¿ahí te comiste al quevedo? no, weón, es que el chaipa me cagó, si ahora viene la del chaipa, weón, entonces acá estaban todos carreteando, todos carreteando, y ahí estaban caleta a rato carreteando que nosotros llegamos una tarde, acá había más gente carreteando acá también, estaban en todos lados carreteando no, era otro nivel, era otro nivel, yo me acuerdo de hecho yo acá me vi, yo acá me vi en los arbustos, weón acá, acá, me metí yo acá por atrás alguien me había dicho, el Nico, el Barber, porque si yo con el Nico el Barber también que buen flight, qué vergüenza, weón nada, pero era oscuro, nadie me veía, acá se supone que hay una escalera para abajo, creo que acá está como la entradita de la escalera y acá tú bajás y supuestamente ya había un baño porque había otro baño por el otro lado que tenía caleta de cola, entonces era el baño como secreto y de repente veo que hoy hay unos hueones meando por ahí y dije, ah flaco, vamos a ver por acá, no sé con quién andaba porque yo me curé y me puse social, me puse social en un momento andaba con el Tortita, nos metimos adentro, empezamos a comer, a buscar comida en la cocina, de repente andaba con el Mase, de repente andaba con el Carrera weando me volví loco, me volví loco, esta escalera fue lo mejor, acá de repente nosotros estábamos esperando el baño, de la nada llega el Duco, de la nada llega el Duco nosotros estamos sentados en la escalerita hablando, estábamos con el Chaipa, que el Chaipa está hecho pico, con el flaco que igual está medio curadito y igual está entonadito pero no curado y la Nicol haciéndose amiga de María Bessi, ¿no? y el Niki Nicole, creo que abrazo a Niki Nicole, una experta pues, voy a pedir consejo, entonces, bueno, acá llega el Duco, bueno, y con el Duco ya vemos, pasa que cuando, ok, estoy haciendo todo mal volvemos, llegamos, salvamos a Brunito bajamos la weá de la disco, que la disco ¿a dónde está? ya, acá está la disco, acá está la disco, y acá tú entrais por acá, por la derechita pero acá estaba lleno de gente, esta weá estaba lleno de de fila, pa' buenas, pa' tomar, acá estaba el DJ, y acá estaban bailando todos los cotizados y llegamos porque nos queríamos pedir un copetito y dije, weá, me quiero entonar el tiro, porque si no, no voy a ser ni una weá, me voy a aburrir no voy a bailar, ni una weá, yo necesito estar curado entonces, vinimos acá, estaba el Duco en la fila, lo salvamos me ignoró, probablemente estaba curado, o le caigo medio mal, porque igual como que miró así, tiene un chucherín como que, no, se hizo, se hizo, se hizo, se hizo se hizo, se hizo, se hizo, se hizo, se hizo, se hizo estábamos en la filita, de la nada estaba al lado Mangel, estaba el doctor Cheto, y nosotros, weá, nos pillamos un copetito, estábamos con la chiquilla weá, una hora esperando para pedir copete acá es donde empezó el problema máximo, esta cosita de acá, ustedes saben que pasó, sopeado como pico ya estaba feísimo, las chances de ligar eran nulas, 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 nulas así que ya lo voy a pasar bien, se curé como pico, me puse a bailar me dio lo mismo, y nada, pues nos curamos como pico no me acuerdo que hicimos, después salí a tomar aire porque ya estaba todo sopeado, salí a tomar aire weá, un rato, y está mi compadre que vedo, arriba de la salida, y acá estábamos con mi compadre Chaipa, mi compadre Chaipa el flaco y la Nicole, ¿y qué pasó? Chaipa me dice hermano, ven acá te tengo que contar una cosita, nos lleva como para un lado a la derecha, un pasillo secreto culiado, que bueno, podéis ver desde la ventana los buenos que están streameando adentro, una mierda, Chaipa me quería fornicar si ahora sí, ahora sí, de la nada mi hermano se desconoció, nos desconocimos, y le digo, Chaipa ¿para qué venimos para acá? Me dice, hermano, nos sentemos un ratito, y ya sale, culiado, quiere ir a huevear, bueno, que me voy a ir a sentar, lo mando a la mierda, y justo cuando nos íbamos yendo para ese lugar veo que el flaco y la Nicole saluda al Quevedo de la nada, ah, porque estábamos con el con el Mati, mi compa, compa del flaco y compa de la Nicole, en verdad, más que nada, pero también que yo te releguen el manager de John Sister, y mi compa fue y lo saludó, porque te reí lo pasó, y le digo, Chaipa hermano, me hiciste perder el saludo se quedaron ahí hablando, lo saludaron un ratito, y la hueve me perdí, me perdí toda la hueve, me cagaron en el saludo con Quevedo, pues me la perdí, me la perdí, hard entonces ya, huevean, tomamos rapidito, hablamos con el Bruno un rato afuera, porque el Bruno siempre venía cagado la risa con el masa, huevamos dos minutos y nos íbamos a jugar a otro lado, y luego nos vamos a pedir otro copitito y acá empieza el dream, me pongo en la fila nuevamente para tomar el copete, porque uno se quería alcoholizar me encuentro con el gran Chocis el flaco, el tiro me dijo, flaco, el Chocas hermano, sácame una foto, yo le dije, pídele, pídele, yo te la saco puedes, saco una foto, yo me hice el Larry me hice el Rockstar ahí, le saco la foto y me quedo en la fila después lo vi al lado, dije, ya fue, lo voy a hablar al Chocas, estoy inmediato, dije, que pasa Chocas hermano, amigo Chelao, el otro día me weyaste en stream y la wey, dijo, que grande tío y la wey, obviamente le tiré la del wow, po wey viste que ha salido wow hardcore, y la mierda sí, tío, lo voy a streamear y la wey yo más contento que la chucha, pero muy de pana, muy de pana cagado la risa, cagado la risa, y ahí hablamos un poquito con el Chocas del wow, no me acuerdo que más hablamos, pero compartí con el Chocas wey, le hablé, le hablé, le hablé con cheto madre, y después, ya, puta, ya hablamos con el Chocas, wey, yo contento a cagar, realizado, hablamos del 2v2 de lol y ahí tiramos la tallita un rato, chelao y cosco fueron a la fuesta, obvio wey, el martín no se sacó el outfit de la velada estaba guata pelada y con los choles wey, la única misión era una foto con el Chocas rey no sé por qué no le pedí la foto, wey yo creo porque le hablé y me habló tan de pana que dije ya, no, daba a pedirle una foto, igual no se acorda ni cagando, probablemente también estaba medio curado ¿y esto? el bro no estaba hecho pico no, no, grabar un hard bruno culiado, jote no me acuerdo nada, wey ¿quién grabó a Rakki? acuérdate no sé, no sé, no me acuerdo ah, te lo subió el flaco cagado de calor, pues ya estaba con la chaqueta afuera y toda la wey, ahí está confirmado que no me iba a bañar ni cagando y nada, pues ya estabas medio curado, estabas medio entonadito tu estructura sin ir al gym, está con Luis Butín Empezó el huevito, como que nos pusimos a bailar Ahí fuimos más al centro, a meternos en un grupito Y de la nada se armó un grupito Un grupito, God, se armó un grupito en España La pasamos bien, conocí personas increíbles Se armó un grupito, estábamos ahí bailando Estaba el carrero del frente mío, yo el carrero igual lo cacho Entonces igual, muy buena banda, bailamos en rato, bailamos caleta Nos joteamos, toda la hueá Estaba el duco al lado mío, creo que estaba el flaco No me acuerdo que es más al otro lado Oh, me pasó una muy mala Me pasó una muy mala Yo de repente estaba pidiendo copete y me doy vuelta Y me salió una mina, po Y yo en mi cabeza dije, paso, ¿me está joteando alguien? Yo la saludé, hola, ¿cómo estás? Y la hueá hablaba un poquito y me empezó a decir, boludo Soy Sara, Sara Malacarabo Que nosotros habíamos estado en España 1, estuvo un tiempo con nosotros en la casa Yo no la reconocí, hermano Andaba con chasquillas, me dio una vergüenza, hueón Porque literalmente se notaba hard Que no la reconocí, porque yo no estaba mirando los ojos Y la traté como una random, como que me saludó una cabra que no conozco Hola, ¿cómo estás? Y la hueá Yo, uh, no te reconocí, qué vergüenza, y la hueá Puta, me dio más vergüenza que la puta Entonces, como que hablábamos, ¿cuándo llegaste? Y la hueá, y me fui a la mierda Me fui a la mierda Y yo le dije, dale, nos vemos después, la hueá Me dio vergüenza, hueón, porque es como el pico, hueón Como no me voy a acordar Salaba la cara, muy tela, muy tela, pero se enojó conmigo, así o así Y nada, pues estaba en el grupito bailando Hicimos como un circulito, todos bailando Y la hueá, de repente uno se tiraba al medio, otro al medio de la hueá Y de repente el duco me agarra la espalda Dale, Rocky, representa Chile Chicos, ya me tira al medio, hueón Chetumadre, yo no Apenas este hueá me tiró al medio, el carrer se mete a bailar conmigo, po Y ahí bailamos, estaba al piso, le tiré la sa, sa, sa El carrer me bailó, la hueá, nos toqueteamos, toda la mierda, hueón Duco, no, si el duco es un hermano Es un hueón más piola que hay, literal Un hueón, podría ser un hueón random, tranquilo Y ahí bailamos con el carrer, nos cagamos la risa Estuvimos harta rata, hueón, hueón Ahora va la anécdota de las escaleras, hueón Después ya estábamos como pico, queríamos mear O la Nico creo que quería mear y la acompañamos Estábamos siempre en grupito Estábamos sentados ahí, íbamos para la izquierda y con una piecita Estaba Roger King, ahí hueando con los carreros No me acuerdo que no empezó a decir, pero empezó así terrible motivado Los cabros y la hueá Eh, mañana me planto un sparring contra el momo Lo arruino, lo arruino, hueón Estaba motivadísimo de agarrar a combo al duco, hueón Motivadísimo a otro puta nivel Y el Richard después vine y ponía cara, tío Y hueamos ahí caleta rata, no me acuerdo bien qué hicimos Pero, puta, hueamos su media horita con el duco Y ahí cagaba toda la risa, hueón Después estuvimos caleta de rato hueando afuera Me pillé con el Neko, con el Neko que no lo conocía Nos pillamos ahí, yo estaba curado como pico Yo te juro que cuando hablé con el hueá, me hablé como 30 segundos Que yo no le voy a enfocar la cara, hermano Yo no sabía con qué estaba hablando hasta que realmente lo vi Oh, Neko, y ahí hablaba un ratito Y después con qué más me pillé Con el tutu, Santuto llegó, nos miraba Tutu, hermano Muy chile, hueón A mí siempre me da vergüenza saludar a la gente, hueón Porque digo, hueón, a Ibai lo saluda a todo el puto mundo, hueón Lo vaya a saludar un hueón más Pa huearlo, hueón Pa huear, pa huear Yo dije ya, entonces lo hubiera huear Y estaba terrible curado El flaco venía atrás mío y de la nada hueón me ve que saluda al Ibai Y hueón queda como, hueón Dije, hueón, Ibai, cómo está Uy, fue muy buena la velada, hueá El otro día fui a la leca a ver a Koi Se cagó la risa Le dije, los mufamos, las hueá perdieron Y me dijo, no, pero menos mal Hoy día ganamos Hoy día ganamos, hoy día ganamos Hoy día ganamos, empezaron las buenas Y ahí, hueón, no quise hueá lo más, hueón Que me miré con su cara así Y dije, ok, no quiero hablar conmigo Así que me fui a la mierda Estaba hablando con el chobo que me encima Soy un inoportuno Inoportuno me comió Pero si ese hueón es tu hermano Está bien, no me reconoce como hijo, hueón ¿Pero sabés de quién era? Sí, sí, a mí me conocen Lo había visto en España Y me cachaba de LOL También me cachaban Y cuando lo conocí El primero día hablamos del LOL Un rato de inco, del show Que conocí a los españoles Con los que jugamos y todo ¿Qué más? Ya después como que se estaban yendo todos Estaba amaneciendo y la hueá Nos pusimos a huear afuera Y de nuevo me vio a la Zara Estaba hablando con Martín Estaba la Sophie Y yo me puse a hablar con Martín Y la hueá hablé con la Zara Y la Zara Sí o sí estaba enojada conmigo, hueón Me acuerdo que no sé qué hueá Le dije y me respondí así Así como chupalo Y nada Después nos fuimos curados como pico La pasamos terrible bien La pasamos Literal estaba todo el mundo Ah, hueón Estábamos bailando abajo de pana Y de la nada punto G Punto G Y que veo al lado Dije nada Esto fue una simulación Ahí es cuando empezó la simulación Ah, que veo escuchando punto G, hueón Bailando al lado, hueón Un rock Un puto rock